Hola, soy Jaime Rubio, fundador de www.atiendahome.com, web especialista en la venta de equipos de descanso y sofás a través de Internet. En la tienda Home llevamos 10 años haciendo a nuestros más de 80.000 clientes poder descansar mejor, siendo especialistas en calidad con un buen precio y siendo diferentes por un buen plazo de entrega con un buen servicio. Además de todo esto, podemos entregar tu producto en poco tiempo, tenemos 45 días para que pruebes el producto en tu domicilio, con 5 años de garantía y entregándolo por empresas especializadas. Por todo esto, cada día más personas descansan con la tienda Home.